Kaaner Kennedy, el hijo mayor de Robert Kennedy J.I. Ariks de Taylor Swift, fue arrestado después de una pelea en el bar en Aspen, Colorado, el jueves, 29 de diciembre, informa la revista Aswikly. El joven de 22 años y otro hombre se enfrascaron en una pelea en la calle frente al club nocturno Boots y Bellows y rodaban por el suelo. Testigos vieron a Kaaner golpear varias veces en la cabeza al otro hombre antes de que la policía interviniera y arrestara a los rijosos. Kaaner se habría resistido al asalto y habría caído al suelo con el oficial que trataba de inmovilizarlo. Según The Aspen Times, Robert Kennedy J.I. Aar defendió las acciones de su hijo. Kaaner siempre ha reaccionado contra la intimidación y estoy contento de que se haya defendido, dijo en un comunicado al diario. Lamento mucho que se haya convertido en un incidente policial. A Kaaner no le gusta la atención. Kaaner fue acusado por un cargo de conducta desordenada y enfrenta una posible pena de hasta un año en la cárcel y una multa de US$ 2,650. Su aparición en la corte está programada para el 22 de febrero. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.